Estoy preparando un video Y tengo que esperar Vamos a jugar Metal World Porque Ayer, buena noche me lo instalé Porque, no sé Porque quería tener jueguitos Con algo para que grabar Porque yo siempre Tenía unos juegos Que me aburrían Y después Lo tienen que instalar porque ¿Se acuerdan? Eso me divierte Entonces, ahí está Ahí está Oh, ya sé, ya vi la historia Yo tengo slime Mmm Eso soy yo Ya 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 no entiendo el inglés por eso me lo salto todo ya ya chau 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 quiero verme quiero ahí está si se jugar esto si se jugar puedes comprar tu ropa con diamantes o a veces con dinero pero la mayoría son con diamantes nooo nooo y tira balitas después y esta canta esta no sé que hacía ah ya ya y ahí va a tener que conocerlo bien ahí está hola soy un sensor no mentira ahí está no este pelo no me gusta ay ya podemos poner así a ver si me queda bien no 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 todavía sigo buscando un pelo no 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 Ahí está Ahora le vamos a poner Javi Como yo me llamo Javiera Mi papá me llamaba Javi Entonces Y esto me pongo Javi Ya Ahora nos saltamos toda la historia Y nos llevan a la casa Si nos llega Todos de uno y dice O no, todos de uno Y ahí aparezco yo Todos de uno Vamos a ver Tres estrellas Si se Que si se jugar esta cosa Ya no aparezcas más Fairey yo que sé Ah, chao Fairey yo que sé Chao ¿Y por qué? ¿Por qué yo lo digo? Ah, ya sé Chao Fairey yo sé que Ay, lo hice al revés Yo que sé Ahí Chao Ahora nos vamos a cambiar la ropa Ah, yo A ver Veamos Que nos podríamos poner Pero si son de distinto color O yo Yo soy la que Yo eso No, no, no Me pudiera poner esto Pero No, no No encuentro buena ropa No encuentro buena ropa Podría ser Ok, voy a hacer de hielo A ver Algo No Ahí está No, no No lo compré No lo compré Ahí está Y me gasto todo mi dinero Pero veamos Si me gasto todo el dinero Después Me podría poner esto Pero Ahora Esto también Pero no Que Como que me gusta mucho El celeste con blanco No 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 pudiera comprar esto Pero no Hay un azul Porque necesito un azul Por el frío O me pudiera poner Esto O esto O esto No Me voy a poner Unas alitas Yo sé que no lo compro Pero estoy viendo Si puedo Ponerme algo Pero te decía Y eso También hay Hay una cola Me la voy a buscar No No hay Ok Me voy a caer así Pues todo Estoy lista Ahora vamos A gacha Para ver si me alcanza algo Si Me tocó una legendaria Creo Que es legendaria Oh Muchos de 5 Veamos ¿Listo? Aquí está A ver Tengo un ticket De gacha Si ya se Escucharon a mi abuela Pero el problema Es que O sea No hay ningún problema Me trajeron helado Y yo creo que no demora Y ahora ¿Cómo lo abro? A ver Aquí Vale A ver Disculpenme por el sonido Ay sí Que huele rico Perco Me lo voy a ir Comiendo por todo el video Ya Sí Ya sé Está cortado Pero que Me importa Entonces Vamos A poner Esta cosa Porque hoy De 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 Estrellas Ok Y eso Es muy importante Tranquera Otro ¿Cuántos vienen ahí? Oh ¿Y un poco de crema? Uno ¿Ahí? Uno ¿Viene un solo ahí? ¿Se está comiendo? Ruestro ¿Es uno cierto? Sí Ruestro Disculpenme por el audio Es que llegaron mis abuelos A hablarme ¿Ok? Oh 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 Javier Abre el papel Rápido Venga Y se me está Y se me está Irritiendo Lo tendré Que haya Chupar abajo Es el problema De los helados De crema De que la crema Es una crema Entonces el palo Es muy posible Que se salga Entonces por eso Lo puse En el En el En el Envoltorio Ahí Ahí está ¿Qué dice? Si no hago nada Significa que Está ya Abriendo el helado Para poder Comerme Un poquito Ay, sí, sí, que se hunde. ¡Saca el palo! Dije que pico porque el palo trae crema. Ya, ahora voy a empezar. ¿Ven? Esa me gané yo. Esta no. A ver. Mira. Ahora nos vamos a héroes. Ahí no, hay héroes. O sea, héroes. Héroes soy yo. O sea, la heroína. Vamos a cambiar todo esto. Voy a poner... Discúlpenme. Discúlpenme. Ahí está. Hay que la crema ahí. A ver, lo voy a sacar. Discúlpenme si no muevo nada. Ahí está. No. ¿No está? Ahí está. Voy a poner esta porque me gustó. No, está mejor. Ahí está. Me gusta Looney. O sea, Looney tiene... Ah, Looney, Looney, Looney. Espérate, Looney. 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 Espérate. Está Looney, ¿cierto? Ya. Y si está Looney, nos vamos a gachar a ello. Y vamos a ver si es verdad. Mejor. Corre. Vamos. No está. Looney. Vamos. Cosimo, Looney. Ahí está. Aquí tenemos, no sé, el nombre. No me acuerdo. Ahí. Rápido. A ver si es verdad. Vamos a... Entrar. A ver. Sí, ya sé. Me acabo de instalar Gacha Life, ¿ok? Ahí. Estoy tocando. Ya, ahora nos vamos a esto. Y se llama Looney. En serio. Ahora nos vamos a Gacha World. ¿Qué pasa? Ya, ya. ¿Qué pasa? Ya. También. Porque en Gacha Studio, recuerdo que Looney sí estaba. Creo que sí, que era ver. No, que yo los cambié. ¿Es cierto que yo los cambié? No se vale. Yo los cambié. Cambia. 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 Ahora vamos a... Unidad. Creo que es esto, ¿ok? No. Esto no era... ¿Mundo? No, no era. Era esto. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner uno de cuatro. No, era el cinco. Y... Listo. Ahora vamos a esto. Vamos a poner acá. El mismo orden. Y ellos dicen. ¿Y cómo te voy a saber el orden? Fácil. Vamos a ver si es el mismo orden. Ah, me equivoqué, me equivoqué. Ahora vamos a cinco y ponemos acá y ponemos a Luni. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a Word. Para ver si es el sitio. A ver si es el sitio. Lento. A ver, vamos a... A ver si es verdad. Vamos por cinco gemas. A ver, vamos a ver si es el sitio. Ya, veo, ya, veo. Vamos a ver si es verdad. Eh... Sí. ¿Cómo hago que no sea así? Pero no entiendo. Vamos a... Unidades. Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡No entiendo! Pero, ¿cuál es la otra parte? Esperen, sí. Tenemos una y dos de estas partes. Entonces, vamos a poner esto. Vamos a cinco. Ponemos... Al Luni. Ahora nos vamos a... Y esto. Y vamos a seis. Ponemos esto. Ahora nos vamos a cinco. Y ponemos... Al Luni. Ponemos... Ponemos... Ponemos seis. Y después... Ponemos Al Luni. Vamos a seis. Y... Y después... Ponemos Al Luni. Ahí. Creo que ya están llenas. Sí, todas las partidas están llenas. Vamos a unir... Para ver qué... Puedes hacer. Perfecto. Pero sí. Luni... En el chaleif es hombre Y aquí es mujer Yo lo detecté... ¿Les digo por qué? Por las calcetas Por las calcetas Esto puede detectar Esto Ok, ahora podemos Ir a ver esto Vamos a historiar No me importa Vamos a algo Ah, si me acuerdo Esto Si me acuerdo Pero No entiendo ¿Cómo el agua Joaquín? No puedo ser Joaquín No entiendo Vamos a nuestro Personaje No hay hielo ¿En serio? No hay hielo Ya le voy a tener que poner Pero No me importa A ver Un agua bonito Le quiero poner Solo Ya hay no No me jajé la historia Y lo vení a esto Ay se me cayó el helado No 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 Mmmmm Mmmmm Nunca coman el helado en la cama Ay Ahí están Pan Pa 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 Mamá sí y espaljando Mmmmmm Mmmmm 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 Creo que el juego no tiene final. ¿Otra vez? Cuidado. Vamos a ir a una nave. A ver, vamos a poner... A ver... ¿Cómo saco esto? Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Y ahora... Vamos a poner... O sea, acá. ¿Aca? Y acá. Y ahora vamos a... Mundo. Vuelvemos. ¿Tengo? ¿No vieron que estamos en la ronda final? Eh... 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 Esto... Ahora tenemos que pelear con él... Porque ahora mismo se está poniendo malito... ¡Vamos a amasarlo! Disculpenos si no estoy diciendo nada... ¿Quieres no escuchar? ¿Quieres no escuchar? ¿Quieres no escuchar? ¡Ahí! ¡No estoy haciendo nada yo! ¡Ah! ¡Porque puse el auto! ¡Pues ya no! ¡Ya! ¡Me escuchan! ¡Ya! ¡Me escuchan! Se está poniendo medio malito... Ya no cruz. Ahora se está poniendo buenito Disculpenme por el audio Disculpenme por el audio Ya estamos en la primera pabellera No es la primera pabellera ¿Pero qué? Ya vamos a instalarlos nomás De gacha Porque tengo poquitos joyitos Pero me los voy instalando Cada uno Y me divierto jugándolos Es divertido jugar con ellos Ya tengo flipo clip ¿Dolifi? ¿Qué es eso? Vamos a seguir viendo Pou Ah, qué viejito es el Pou ¿Cuál juego es famoso? ¿Cuál juego es famoso? Porque necesito un juego famoso Cortar y pegar Eso lo puedo ocupar para gacha el aire ¿Cuál juego es el Pou Cushin? Cushin, avatar Es que estoy loca Cushin Avatar Sí, ya sé que estoy loca Pero hay Avatar Ya sé que estoy loca Pero yo qué sé Capaz que Que exista No, yo quería vestir a Pou Cushin Yo qué sé ¿Cuál juego es famoso? ¿Cuál juego es famoso? Espérense Voy a buscar No, no No esperen nada No voy a cortar, ok Porque estoy haciendo un video Con cortes Bueno Si quiero corto, ok Voy a buscar Juegos famosos Juegos famosos Juegos famosos Juegos famosos Necesito ver para poder grabar algo ¿Cuál juego es famoso? Juegos famosos Para Tablet Tablet Samsung No sé si están yendo Es que mi marca es Samsung, ok Podría jugar Free Fire ¿Qué? No sé ¿Podría jugar Free Fire? Juguemos Free Fire, ¿ok? Juguemos Free Fire Ya sé que no es tan famoso Pero yo que sé Sí sé escribir, ¿ok? Free Fire Pero, ¿pero qué? ¡Ay! Le di la corriente a mi gatito Tranquilízate, traviesillos Tranquilízate, traviesillos Bueno, no sé tanto Mmm... ¿Qué voy a buscar? Free Fire Ahí está Sí sé jugar Free Fire, ¿ok? Sí sé... No me hagas un bullying de que no sé Sí sé jugar Free Fire, ¿ok? Me encanta jugar Free Fire, ¿ok? Me encanta Pero me lo siento leyendo Como que... ¿Qué pasó acá? ¿Hay una isla? ¿Qué nuevo? 50 jugadores 10 minutos Y muchas personas Un sobreviviente Lo cual eres tú O una... O otra persona Sí vi eso Siempre me llevo un nuevo ese personaje Yo tenía un personaje muy bonito Hasta que... ¡Puf! Me lo aventó Así que vamos a jugar Free Fire ¿Qué más podemos jugar? Porque igual necesito juegos sin Wi-Fi Capaz que ahora sí me puedo instalar Minecraft No, no es que sean niñas ratas ¿Qué? Ya les conté Bien, una señora Que tiene una hija Que se llama Tania Es niña rata Dije calladito Porque así Porque yo lo digo ¿Ok? Entonces No lo tengo que desinstalar Porque... O si Instalar Porque quiero Y porque puedo ¿Ok? O si no Ella me va a preguntar ¿Instalaste Minecraft? Y yo dije No, y se queda con esta cara Y no No me lo instalo Porque aburre Aburre Y mucho Vamos a flipar Flipar Flip Para ver si ya cargó el video Video Yo puse el video ese Para cargar Ya se cargó el video Ya cargó el video No No cargó todo el video No 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 cargó nada del video No cargó nada del video Y me costó mucho esperar esta cosa Sobre el video Y me puso puro cuadro Nada de dibujo Y como yo puse esto A ver Vamos como quedó esta cosa Ok No me interesa Ya bueno Si me interesa Vamos a hacer Eh Una animación Ok Vamos a poner Añadir imagen Ya sé que no tengo Ninguna imagen Pero que me importa Ok Si Tengo un arroz Pucha Tengo dos A ver Vamos a ver Pero sé que voy a cortar Voy a cortar Ya me fijé porque no me puedo instalar muchos juegos Y lo bueno Y lo bueno Es que me interesa Me dicen No ¿Cómo que no? 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 Para los roblox? Si es súper aburrido Tener un tablet De más lento Yo necesito A lo hora Movistar No Flipaclip A veces me sirve Esto creo que era por Problox que pesa O Los gacha Porque los gacha Son mi especialidad Me encanta Pero algunos dicen No Que me tengo que Sin instalar gacha Pero me sirve No Yo no soy así No me quejo El problema Bueno A veces sí Porque Me quiero instalar algo Pero no puedo A ver si Mi video Tengo otra grabación Chao Un archivo adicional Para poner A Free Fire No se encuentran No se apunta A ponerla A ver A ver A ver A ver Como cuando tú Quieres hacer Este Pero no puedo Si Porque te mira Con esa cara Fea Y además Esos ojos No existen Bueno Capaz que en un anime Si Pero en gacha En todos los gachas Creo que no va a haber Ese collar Si existe Pero esa ropa Si Pero Yo quejo Me acabo de fijar De que estaba hablando Cuando El video Estaba cortado Me acabo de fijar Les digo Por qué Porque cuando Me fui a sentar Me acabo de fijar De que corta el video Sin querer Me senté Y vi como que Este símbolo De Movisen Este ven Que estaba Como que Número Número Desaparece Aparece Y chao